Cuando estoy contigo Siento cierto alivio Cuando yo te miro Me llevo al paraíso De tus besos quiero Y encender tu cuerpo Escuchar tus palabras Susurrando este sueño El día en que te conocí No sabía que podía yo ser tan feliz Ese momento que lo llevo Grabado en mi pensamiento Se congeló el tiempo Y escuché tu voz Tan dulce como la miel Tu belleza me erizó la piel Tu sonrisa de coqueta Me llevo a otro planeta Y te acercaste a mi Eras para mi Hay ley 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 Y en este camino, navegar contigo, a los cielos pido, que estés en mi destino Como un niño quiero, jugar con tu pelo, escucha tus palabras, susurrando este suelo He caminado en desiertos de amor, esperando tu regreso, recordando los dulces besos Imaginando una noche de pasión a tu lado, enamorado como un loco encadenado Soy peregrino en busca de su destino, y es que yo no quiero nada, solo quiero verte enamorada de mi Dime Lele que tú a mí me vas a volver, dime Lele que tú a mí me vas a querer Dime Lele que tú a mí me vas a pasar, y que no hay nada que nos pueda separar Dime Lele que tú a mí me vas a volver, dime Lele que tú a mí me vas a querer Dime Lele que tú a mí me vas a pasar, y que no hay nada que nos pueda separar Hay ley 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 Gracias por ver el video.